Hola señor Tierra ¿Y ustedes quiénes son? Espera, ¿Titanigal Nímedes? Oye, ¿cómo me conoces? Ya sé cuál es su plan ¿Pero cómo lo sabes? Ya no importa, te vamos a atacar Esperen, esto no es necesario, he cambiado, podemos ser amigos y olvidarnos de todo esto ¿Un egocéntrico eres para creer que toda esta revolución lo hacemos por ti? Lo hacemos para vengarnos de millones de años de humillaciones, de malos tratos Que nos vean como niños, que nos vean como juguetes, como si no fuéramos importantes Ya empezamos con Marte y Venus, es su turno ahora Marte y Venus Oye Luna, ¿qué es ese que está allá? No lo sé, vamos a ver Espera, ¿Eso no es la... Tierra? ¡Tierra, ¿qué te pasó? ¡Tú eran las lunas! ¡Toda mi vida desapareció! ¡Todo acabó!